Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Leyendas Arceus O Leyendas Pokémon Arceus, la verdad que el orden es Leyendas Pokémon Arceus, sí Bueno, da igual Episodio número 2, estamos aquí en el edificio Galaxia Y tenemos que ir camino de nuestra primera misión Atrapar a 3 Pokémon Bidouf, Starly y Sinks Hola, ¿me indicáis? Yes, sí que me indican Bueno, ¿puedo hablar con la gente ya? ¿Qué le gusta a Starly? No lo sé Hola, ¿puedo hablar contigo? Nunca te había visto por aquí No, no, no me he votado tampoco mucho Hay que ganarse el pan día sí día también En eso consiste sobrevivir Bueno Un cambio de aspecto para cualquiera de buen humor y una actitud positiva es la clave para que la fortuna te sonríe Ah, vale, pero no me permites cambiar de... Nunca había visto prendas como las que llevas, ¿de dónde vienes? Pues parece ser que vengo del futuro A ver Estoy entendiendo yo que vengo del futuro Aquí hay como casas, ¿no? Eso son... Bueno, como la dirección en la que yo estaba A ver, hola No viene de aquí Y caofres y tal, pero no... No deja abrirlos Bueno, vale ¿Tenemos otro aquí a la derecha? Voy a entrar por... Por si ves algo Hola No, no, no tardaba mucho en cargar Bueno, más o menos rápido, ¿no? Más o menos, sí, más o menos Bueno, no está mal el tiempo de cargar Eh, vale Yo con esta chica ya había hablado Hola, niños Niños, ¿qué hacéis? Y suyo es enorme y estoy de poco muy peligroso ¿Y a más sitio has atrevido a venir? ¿Sí? Mi hermano heredará la casa familiar Así que me he tocado buscarme la vida por ahí ¡Hostias! ¡Hostias! En las casas del Japón feudal, ¿eh? Anda, mira Este tío es... Es pintor, ¿no? Ah, no, no El fotógrafo Ah, vale Joder No sabe que había cámaras El estudio fotográfico no abierto todavía Vale, vale, vale Tranquilidad Hola Baúl Ah ¿Aquí puedo dejar cosas? Los fotógrafos son terroríficos Me da miedo hasta ir a buscar vallas Ah Pero tienes un baúl ahí al lado, chica Bueno, por ahí hay más cosas Bueno, hemos... Hemos visto este trocito Este trocito de Villa Jubileo Seguiremos viendo Porque ahora vamos a salir Y tenemos aquí a este personaje ¿Quién es? ¿Qué apariencia tan peculiar? Me ha puesto que eres todo un personaje Me llamo Volus Y pertenezco a la compañía Ginkgo Ginkgo no Es Ginkgo Ginkgo O Ginkgo A lo mejor, ¿no? Yo he oído hablar de ti Dicen que caíste del cielo Nada más y nada menos ¿Cierto? Como te podrás imaginar Es una historia que no pasa inadvertida para nadie Este inicio de este personaje, ¿no? De que Has caído del cielo ¿No? Un personaje de un origen tan extraño Me recuerda A Pokémon Mundo Misterioso Cuando el personaje Dice que Que era humano Y entonces Pues todo el mundo se queda ahí un poco flipando, ¿no? Me recuerda Un poco a ese origen Me recuerda un poco a ese origen, ¿no? El origen que le han dado a este personaje Que cae del cielo Que cae de la De la dieta esta Espacio temporal Que abre Arceus O Bueno, al menos eso es lo que me parece Me recuerda un poquito a Al origen de Pokémon Mundo Misterioso Y a cómo Los personajes Se sorprenden Con el origen de De protagonista Bueno El protagonista de los cielos Y eso que llevas ahí Es un Pokémon Quiero que me lo cuentes todo sobre ti Bueno, porque ahora se parecía Investigar todo aquello Que resulte misterioso y novedoso Digamos que es de formación profesional ¿Qué te parece Si nuestro Pokémon se enfrenta en combate? ¿Cómo? Venga Me encanta tu predisposición Qué ganas de conocerte a fondo Además un pajarito me ha dicho Que vas a participar en la prueba de misión Recuerda que si tus Pokémon Se quedan sin peso Punto de salvo Habrás perdido Venga, este combate Te vendrá de perlas Para ir entrando en calor Oh, chicos Primer combate Venga Mira, mira, mira Sin transición y sin nada Ya directamente Volus de la compañía King Go Te desafía Un topipi Oh Vale A combatir Vale Oh, oh, oh Mira, mira el topip Mira el topip Ahí te va, ahí te va Tranquila, tranquila Espérate Vale, te voy rápido No tengo otra cosa Vale, todavía no vamos a ver Lo de los estilos de combate Creo Vale Y si estemos con ataque rápido Me lo voy a agregar yo ¿Hay críticos? Es una pregunta interesante ¿Hay críticos? De momento No hemos dado ninguno Si los hay Lo descubriremos más adelante Aprendo solo movimientos Si los objetos y el mundo entero Se brillan, te digo Te lo aseguro Sí, pero no los habilidades Porque habilidades no hay Nuevo movimiento para Sinaquil Vale ¿A qué es divertido Que los Pokémon se midan en combate? Cuanto más luchas Más experiencias quieren Y eso les permite Aprender nuevos movimientos Y volverse más fuertes La vida que los Pokémon suben De nivel También aumenta El número de movimientos Que puede emplear Podrás cambiar los movimientos Que conoce un Pokémon Desde la opción Cambiar movimientos Del zurrón Lástima que de poca gente Lleva el Pokémon consigo Pero claro Para eso tendría que aprender A usar las Pokémon Y a ti como agradecimiento Quiero regalarte estas pociones Amigo caído del cielo Bueno, este personaje Es el caído del cielo Ya para lo que queda De juego Mira las pociones Hostias, esos tarritos Tío Medicina que cura heridas Y restaura 60 pies A un Pokémon ¿Vale? Después cuando se encontrarán débiles Dale una de estas pociones Para restablecer sus energías En cuanto a prueba Estoy seguro de que la pasarán Sin problemas Confío en ti Cuanto más miembros Tenga el equipo galaxia Más clientes tendría Así que yo encantado Ok Esto no me encaja de sorpresa No solo sabes atrapar Por Pokémon Sino que encima Sabes pelear con ellos A las mismas No habrá villas Pues sí ¿Te parece bien? Salgamos hacia la pradera obsidiana Venga Cuando vayas a salir De Villa Julio Elijo un destino en el mapa Y muéstraselo a Salva El guarda de la puerta Eso no ha ni idea de precaución Por si algún Pokémon te ataca Y pierdes el conocimiento Ya De esa forma Podrán ir a ayudarte Bueno Le han dado una buena explicación Pero tiene toda pinta De que va a tener Su tiempo de carga Pero le han dado Una buena explicación De oye Es por si Es por si te quedas sin conocimiento Para que pueda ir por ti En cuanto cruces la puerta principal Tu prueba dará comienzo Ok ¿Hace falta que hable con este señor? Ah Me va a hablar él a mí Eres José Ángel Cierto He sido informado En que pasarías por aquí La prueba de misión Tiene lugar en los alrededores De la villa Recuerden tener mucho cuidado Y actuar siempre con precaución ¿Vale? Vale Efectivamente Eh Sí Es que Quiero ir a la base de la pradera Vale Efectivamente Hay tiempos de carga Y por eso Hay que hablar con el señor Bueno No tarda mucho, eh No tarda mucho Vale Vale Me gusta Repetito Ahora mismo nos hallamos En uno de nuestros campamentos base Aquí estarás a salvo Y podrás descansar Como ya sabes La prueba de misión Consiste en atrapar A tres pocos diferentes Kiduf Starly Y un Six Podéis empezar Cuando quieras ¿Qué sucede profesor? Estaba pensando Lo que me dijo la capitana Después de que os fueseis Que tendría que hacer Vos responsables De cualquier cosa Que pudiese Acaecer A nuestro invitado El capitán de Selena Es muy distinta Con todos Incluso con usted Profesor ¿Pero acaso hay algo Que pueda hacer al respecto? No hace falta Que me inmiscuya En este asunto Sé que puedo confiar En José Ángel Ah O sea que toda responsabilidad Recae en mí Espero estar a la altura De todas formas José Ángel Conseguirá pasar la prueba Estoy segura Sí, yo también Sí, porque si no No puedo continuar Con el juego Básicamente Vale ¿Qué puedo hacer aquí? A ver Si necesitas comprar ¿Qué? Si quieres hacer la prueba de misión Te deseo fuerte No mueras ahí fuera Me estaba diciendo algo de comprar Supongo que Lo podré hacer más adelante ¡Ojo! La mesa de trabajo Vale Que todavía no me van a enseñar esto ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? Aquí en el baúl Pues entiendo que puedo dejar cosas Aquí no hay nada Y aquí está ya el profesor Por ese camino No sé si habrá algo Pero aquí tenemos a Kira Y me está marcando ¿Qué tengo que ver aquí? Esta es la colina del anhelo Donde viven los Pokémon Que te han encomendado capturar Ahí está Pradera obsidiana Hostia Mola, mola, mola ¡Eh! Mira Justo ahí un video No me quites el diablo Apuntarme y es la clave para capturar Pokémon Aunque eso ya lo sabes de sobra ¿Me equivoco? Bueno Nunca estaba en recordarlo Ah, mira Puedo usar el ZL Para fijar la vista en él Es una técnica muy útil A la hora de lanzar Pokémon O de esquivar ataques ¿Vale? Los Vidubs son Pokémon mansos Por naturaleza Así que puedes acercarte a ellos Sin problema Ok A ver, a ver, a ver Tío, fíjame Ah, vale Que hay que dejarlo pulsado Ah, vale Vale, le he dado sin que me vea Ojo ¡Vamos! Vidubs atrapado Yo soy yo Otro Vidubs Ahora iré a por el siguiente Pokémon ¿Vale? Me van a enseñar creo Los tipos de Pokémon ¿No? El Vidubs es manso El Starly Va a huir Y el Sings me va a atacar Creo que Vamos Es lo que se ha visto en los trailers Con estos tres Pokémon ¿No? Y creo que Creo que lo que nos van a enseñar Que lo que nos van a enseñar aquí es eso Mira el Starly Es un poco asustadizo Así que huirá de seguida ¡Hombre! Starly Pero no hay problema Agáchate y podrás acercarte Sin que se dé cuenta Vale Ahora voy para agacharme Mientras estás agachado Puedes ser contento De la hierba alta Vale Vamos a por Starly Estoy mirando Es este El único Vámonos Vámonos Ahí está Venga Lo pillamos Lo pillamos Está distraído Eso es algo que también se han visto en los trailers Si lo pillas Si lo pillas es distraído Como que tiene más probabilidad de robarlo O si entras en combate también Puedes hacerle doble golpe Al inicio Es conseguirlo que entró el Starly Ahora solo te queda uno Vale Sinks Y el Sinks me va a atacar Tercera especie de Pokémon Un Sinks Vale Cuéntame Kira Ah Una cosa Hay algo que me falta por enseñarte Si te da el cómo lanzar las Pokéboles Ocupadas por tus Pokémon Segura la capital de la selena Debes pulsar el botón X Para alternar entre tus objetos Y tus Pokémon Prueba lanzar a los Pokémon Contra árboles o rocas Es posible que te traigan vallas U otros objetos útiles Es hora de que tu compañero Te preste su ayuda Para capturar a Sinks Ya casi has superado la prueba A ver A ver Si en the wheel Pum Vale Tres vallas arranja Muy bien Ah Y gana experiencia Que bueno Hola Kira ¿Dónde está el Sinks? Un Sinks Ahí ¿Es un Sinks Ese carácter agresivo? No No me lo ha parecido No te preocupes Fíjate bien en el Pokémon Y entenderás de lo que hablo Los Pokémon agresivos Que estén alterados Repelerán las Pokéboles Que les lances Vale, a ver Fijar la vista en el Pokémon Con el botón ZL Te permitirá ver Lo difícil que hayas de capturar Cuanto más triángulos se muestren Más fácil resultará capturarlo Cuando un Pokémon adopte una actitud hostil hacia ti Aparecerá sobre él un ícono en forma de cruz Ten cuidado porque mientras se encuentren en este estado Tan solo podrás atraparlos en combate No hay problema porque yo sé exactamente Qué se ha de hacer en estos casos Hay que combatir contra ellos Si le lanzas a un Pokémon en pleno combate Podrás capturarlos Para que comienzo a combate Es elegir a alguno de tus Pokémon Y lanzarlo cerca del Pokémon Que quieres capturar Parece que el combate no se está mal Por lo que no creo que tengas problema Vale Reiniciar al combate Lanzarlo al Pokémon Que contenga Pokémon Puedes atrever a otro Jot de su Pokémon en todo momento Con el botón X Incluso si ya estás apuntando Para lanzarlo Vale, vale, vale Que viene, que viene, que viene Vale, vamos a combatir Vamos a combatir Vale, está a nivel 2 Espera, tengo a Squash No lo matas a una Squash, ¿no? No, deja el amarillo Mira, no ataca el Sinks Vale, pues... Vamos a jugar al Pokémon Está en amarillo Está a nivel 2 Ojo Uno Y ahí está Solo da un giro y ya Y ya está atrapa Ha sido capaz de hacer Kata Los Pokémon sin miedo Y los has capturado sin problema A mí me está flipando Con la boca abierta Y iba a pensar que alguien Como tú caería en el cielo Con tu vida es posible Que consigamos cumplir nuestra misión Como división de investigación La de completar la Pokédex Quiero decir Ahora es que hay un cielo Por alguna razón Me gustaría averiguarlo Hombre, por alguna razón Ha sido, eh La gente lo cae del cielo Por arte de magia Pero por ahora Regresemos a Villa Jubileo Vale, venga Ahí está Primera misión completada Tres Pokémon atrapados Que además Parece que ya no Se nos vamos a quedar Nosotros en el equipo Estaba convencido Que esta prueba Sería correr y cantar Para ti Es que no me hacen gracia No me hacen gracia El humor de este tío No me hace gracia El cero Cero Creo for cero Felicitaciones Por esto acabo de ser El primer paso necesario Para hallar a todos los Pokémon ¿Qué me dices de una fotografía? Creo que no casi lo merece Mira, hay cámaras Estaba seguro de que José Ángel Superaría la prueba fácilmente Derrocha talento Por los cuatro costados Será mejor que volvamos A Villa Jubileo Para informar de inmediato A la capitana Selene Sí, que me tenía una ropita Diferente Que voy yo aquí Diferente a Que han pasado todos Voy con ropa futurista Bueno, futurista no Es ropa normal Pero del futuro Por cierto La Villa y el Riel Donde llegado el momento Podrás llegar a los Pokémon Que vayas capturando Cuando salgas a investigar Solamente puedes llevar contigo A seis Pokémon, ¿vale? Aunque que yo sepa De momento nadie ha logrado Má tantos Yo salí primero Tranquila Pokémon rumbo a la sede Pero darle a Las buenas nuevas A la capitana Selene Let's go Hostia, let's go, ¿eh? Referencia aquí a Pokémon let's go Ok Se le regalará mucho De tu éxito Estoy segura Venga Pues vamos Vamos a hablar con esa señora A ver si es verdad que Que Selene Me queda por explorar, ¿eh? En la Villa Jubileo Ahora a tiempo Ahora a tiempo de Voy a dar una vuelta Por aquí Incluso aquí dentro El edificio Galaxia No lo he visto completo Mira, ahí está la capitana Bueno, supongo que después Conoceremos al otro, ¿no? Al que parece ser Val Parece que no tendremos Que abandonarle tanto suerte Te congratulo Has superado la prueba Puedes quedarte con el zurrón Admito que me has impresionado Te propuso una prueba Casi imposible Por desconocer tu procedencia Pero has conseguido superarla Toma Se trata del uniforme De la división de investigación Gracias Gracias Estaba ya harto de dar Personaje con estas pintas Venga 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 a verte a la habitación Donde te alojaste Dirígete sin demora Al despacho del general De la segunda planta De este edificio A representarle tus respetos Esa será tu primera encomienda Como miembro de nuestra división Ok Vamos a cambiarnos Tengo que ir a Vamos a ponernos ya Ropa Ropa de verdad Por favor Por favor Ropa de verdad Vamos por aquí Y dice frente al espejo Ah mira aquí No se ve que había un espejo aquí Quieres cambiarte Yes Uniforme oficial Reluzado oficial Que son lentillas Ah pues esto es para cambiar el Espérate 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 Que son lentillas Pero para cambiar el color de ojos Nada Por lo marrón Por lo marrón Vale Vale Pues ahora si Quieres ponerte este Yes Quiero ponerme este Te ha puesto el uniforme oficial Ya lo veo No hace falta que me lo recuerdes Así mejor Le falta la gorrita Tío Pero que te has cambiado El uniforme justo de tu teña Te queda estupendamente Parece que la capital Lo tenía ya preparado para ti Que te has cambiado Bien Puedes seguir utilizando Su habitación de adelante Ponte esto también Ojo Oh Ahí está Bueno igual que Kina es antepasado de Maya Este señor El protagonista Es antepasado de León Voy a saludar al general Vamos por allá Al general Sorbus Sorbus Antepasado de Serval Vamos claramente Aquí hay un montón de habitaciones Aquí trabaja un montón de gente Esto es grande Es grande esto Es bastante Bastante grande esto Y que te has tomado tu tiempo Bájate chico Soy Sorbus General del equipo Galaxia Y tú eres José Ángel ¿No? Sí señor Bien Me han puesto al tanto de tu situación Incluida tu inusual llegada A través de la fisura Espacio temporal De acuerdo Permite que compruebe por mí mismo De qué madera estás hecho Enfréntate a mí Ah Te refería a un combate a lo mejor ¿No? Bueno sí Sí Pero un combate de sumo No un Pokémon Tu única de sumo Deja mucho que desear Más Has demostrado que tienes maña Y eso es vital Lo demás se aprende Escucha Serán muchos los que te traten Con desconfianza Por haber caído de los cielos Hay gente muy supersticiosa Y no me extrañaría Que considerasen tu llegada Un mal augurio No obstante Has logrado superar La prueba de misión Del equipo Galaxia De modo que Por extraña que resulte En tu procedencia Eres bienvenido aquí En Villa Jubileo Dedícate en cuerpo y alma Al equipo Galaxia Y ayudanos A completar la Pokédex O sea que no olvides Que los Pokémon Son unas criaturas temibles No te confíes nunca Durante tus investigaciones Vale Ahora sí Completada la encomienda Es verdad Que antes no había salido nada Ahora sí está completada El general te lo ha aceptado Ahora eres un miembro Nobel del equipo Galaxia A medida que realices Las tareas propias En nuestra división Tu rango aumentará Es decir Al ir completando La Pokédex Irá subiendo también De rango Contando el rango Está estrechamente ligado A tu cometido De descubrir a todos los Pokémon Te entrego esto Necesitarás esta receta Para crear objetos Vale Receta para crear Pokéballs Un Monguri Y un Guijarro rojo También estos 3.000 Pokédex Para que adquieras Los materiales necesarios Ok Mira Como experto En la creación de objetos Te asino la tarea De instruir a José Ángel A orden Capitana Selena Escúchame con atención Como te puedes imaginar Debemos fabricarnos Nuestros propios instrumentos Para llevar a cabo Las investigaciones Cierto es que Puedes comprarlos en el bazar Pero es esencial Mantener el espíritu De autosuficiencia Podemos incluso Fabricarnos Al objeto más importante Para nuestra división Las Pokéballs ¿No te parece Que es lo más conveniente? Pongamos rumbo al taller Venga Vale Si vamos a salir de aquí ¿No? ¿El abra que hace tío? Hola El abra simplemente está aquí Y ya está O O tiene alguna función No lo sé Voy a beber agua tío Voy a beber mucha agua Vale, vale, vale Me presento Soy Aster Dueño de la sastrería Quería felicitarte Por tu ingreso En el equipo galaxia Profesor Me he pedido Que te entregue Estas prendas Una chaqueta de viaje Y un bombacho Hay otros comercios Por la villa Visítalos cuando tengas Un momento El taller está por aquí Espérate Espérate un segundo A ver ¿Esto que me ha dado Me lo puedo poner o... A ver Vamos vecino Voy a echarle un ojo Voy a echarle un vistazo Gorra oficial Vale Gorra oficial Chaqueta de viaje ¿Esto es una chaqueta? ¿Esto es una chaqueta? No voy a llevar La chaqueta Por ninguna parte Eso es una chaqueta Tío Eso gris Que se ha puesto Un personaje Encima es una chaqueta Tío ¿Qué tipo de chaqueta Es esa? ¿Qué tipo de chaqueta Es eso? Bueno No vamos a hacer Mucho caso Vale Bueno Y esta mujer Que puedo hablar con ella Pero me vende algo Hola Me ha llevado un paquete A tu nombre Con un artículo Muy especial Vale Me va a dar ropa A lo mejor De la reserva O de alguna historia ¿No? Chaqueta moderna Pantalón moderno Y unos zapatos modernos Todo día se ven prendas Tan valiosas Atesora la bien Bueno Ya le echaremos Un vistazo a eso No me voy a cambiar Ahora de ropa Vamos a estar un tiempo Al menos con esta ropa Que es la original Cuéntame ¿Qué te apetece hoy? Ah mira Puedo cambiar aquí El corte de pelo Hostia Ah que me los cobra Antes de ver Incluso el corte Hostia Pues me había gustado Primero ver Que podía hacerme Este hombre Me enseñaron enredos A ver Como no quiero el pelo A ver Pero me dejan verlo O no me dejan verlo O como está el tema ¿Qué es? Negro Ah Estos son las cejas Pelo y Ahora que lo puedo ver Me corto Rizado Trenzado Oye No me gusta ninguno ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Estos son los peinados Que hay de verdad Estos son los peinados Que hay tío Me voy a poner este Con las trenzas tío Me voy a ponerme este Con las trenzas Vamos a ponernos Con las trenzas tío Si Total Y el color de pelo A ver Avellana Medianoche Dorado Hostia Es dorado ¿Esto qué color es? ¿Esto qué color es? Y blanco Blanco como Blanco como La blanca navidad ¿No? Y como Mis ojos van a acabar ¿No? Mis ojos no Mi pelo Perdón Mi pelo va a acabar blanco ¿No? Algún día Cuando Hollande y Kilian Mbappé Fichan por el Real Madrid Lo que pasa es que esto después no concuerda con el color de ojos Para nada Vamos a dejar al negro Vamos a dejar al negro Vamos a dejarnos aquí de historias Vamos a dejarnos aquí de historias Vale como X confirmar Vale confirmar Si estoy pensando lo mejor ¿Qué pasa? ¿Que me deja como estaba? O sea ya Ya me voy a meter Ya me voy a meter Me voy a Ya me he metido aquí Ya que sé Por lo menos me hagan las tetas tío Pero no No hay mucha variedad de peinados ¿Eh? ¿Quieres ponerte lo que llevabas a la cabeza? Como lo que llevaba Cuando antes Mejor no En ese caso Te lo guardo en el zorrón Ah Joder Se está refiriendo a la gorra ¿No? Se está refiriendo a la gorra Vale me he quitado la gorra Gracias por tu visita Espero volver a verte pronto Bueno claro Es que si me pongo la gorra Ya no se me va a ver aquí El peinado este A ver Ah mira Y este lo puedo comprar Masa para cebo Masa que al mezclarse Con ciertos alimentos Emana un flagrante aroma Puedo comprar un revivir Pociones y pokeballs Las pokeballs cuestan 100 Que tampoco parece que sean carísimas Bueno O si claro Es que tampoco sé como se consigue el dinero A ver A buen hombre no hay panduro Ni fumibulbo Pocho Pero yo siempre uso Los mejores ingredientes Bueno Usa los mejores ingredientes Pero no me deja Interactuar con él Si tenemos que ver aquí algo A ver Cuando quieres crear algún objeto No tienes más que pasarte Por la mesa de trabajo Del taller No mire esa de ahí ¿No? Vale Necesitarás materiales Para crear los objetos Estos te los regalo yo Como premio Por haber superado la prueba Así que puedes usar el dinero Que te ha dado la capitana Para comprar lo que quieras Ropa Por ejemplo Se crea la mesa de trabajo Y el juego Lo que quieres crear En este caso Uno pokeball Vale Y bueno Puedo usar la mesa de trabajo Y venga ¿Cómo funciona esto? Bonguri y jarro rojo Materiales necesarios Uno de cada uno Y tengo Veinte de cada uno ¿No? Voy a hacer veinte Voy a gastar los veinte Porque tengo que me han dado Los veinte Para gastar los veinte Ahí está Mira Encomienda completada Muy bien Oh Para ser tu primera vez De decir que no lo has hecho Nada mal Como ya te expliqué Los pokeballs son capaces De reducir su tamaño Se trata de un don De lo más particular Los pokeballs aprovechan Esa cualidad Para capturarlos Y para recabar los datos De todos los pokeballs Que vayas capturando Necesitarás una Pokédex Así que Aquí la tienes Bueno Me va a dar un libro ¿No? Sí Efectivamente Un libro Una agenda Algo así Todo por el que se recoge Información variopinta Acerca de los pokeballs El profesor la vender Allá de nuevas páginas A medida que se descubran Que se descubren Nuevas especies Vale Mira Ha avistado siete Capturados cuatro Claro Porque hemos avistado A Togepi A Osawalt Y a Y a Rowlet Eso no los tenemos capturados Vale Tarea sin informar Ocho No sé qué es esto Miembro Nobel Puntos de investigación Pokémon cero Para subir de rango Quinientos Ok Mira Siendo aquí Nivel de progreso Cero Ejemplares capturados Vale Llevamos uno Y parece que habría que ver Cinco ¿No? Veces que lo has visto Usar Asquaz Lo he hecho uno Habría que ver Quince Veces que lo has visto Usar ataque rápido Tres Con quince total Ruda fuego quince veces Movimientos con estilo fuerte Quince Movimientos con estilo rápido Quince Y ejemplares evolucionados Pues cero de Cero Pero solo necesitaríamos Uno para completar esta página Y el hábitat es desconocido Porque es uno de los iniciales Vale Por aquí Osawot Rowlet Lo que decía Togepi Bidoof Starly Sinks Bidoof por ejemplo Pues Bidoof hay que atropar veinticinco Y De los veinticinco Bueno pues hay que atropar también Otros siete Que sean pesados Bidoof gordos Para ser claros Hay que derrotar a quince de más Variaciones de forma y aspecto avistadas Forma y aspecto Eh Pero no creo que se esté refiriendo a Usaini Quizá es que sea de un tamaño diferente O algo Y después evoluciona 2-1 Investiga a los Bidoof A los Bidoof que causan estragos por la villa Eh mira eso parece como de Una historia secundaria O algo Tarea no especificada Eso parece como de algo secundario Ah me gusta Me gusta Mira Starly sin que te detecten 20 Eh por aquí Mira tienes que derrotar a 10 Sinks Con ataques de tipo tierra Hay que verlo hacer ataques rápidos Mordisco Eh Hay que evolucionar a 3 Starly también hay que evolucionar a 3 Vale 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 Está Está interesante esto eh Mira aquí te pone las condiciones de aparición Según tiempo atmosférico Y según la hora del día Vale eh Me gusta Vale Todavía pienso que se pueda atrapar Pero no en esta zona Vale 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 me mola Me mola Y esto de tareas sin informar No se no se que es Lo diseño especialmente por ti Te será muy útil durante tu periplo Para descubrir a todos los Pokémon de la región Ya lo verás Eso si Completar la Pokédex Es el que debería Llevar a cabo tareas e investigación De todo tipo Voy a tener que esforzarme como nunca antes Por el bien de la división de investigación Te pica la uruguilla Por saber en que consiste Las tareas de la Pokédex Pues acompáñame a la base de la pradera Querida José Ángel Venga Vamos Yo siempre activo la guía Por si acaso Creo que no está además Oye perdóname me meto Pero no he podido evitar Oír vuestra conversación ¿Puedo darte un favor Aprovechando que vas a la base de la pradera? Vale Diría yo mismo Pero es que estoy de guardia Pero mejor que no me mueva De mi puesto Me caerá una buena bronca Ya sabes Así que te esperaré aquí Vale me va a mostrar Un icono de petición ¿Eh? Cuéntame Oye has oído hablar de un Pokémon Que se llama Warpel Yes Pues solamente me dijo Que los Pokémon Tienen experiencia de combatir Lo que les permite cambiar de forma Y hacerse más fuerte Según él Este fenómeno Se llama evolución Si Si Aguas Tiene la capacidad de evolucionar Cuando un Pokémon cumpla Las condiciones necesarias Podrás hacer que evolucione Mediante la opción Evolucionar de la pantalla Del zurrón Ah es decir Que no van a evolucionar Por sí solos Interesante Me encantaría cuidar de un Warpel Hasta que evolucionara Beautyfly Oye ¿Tú perteneces a la división De investigación no? Si por un casual Logras atapar a uno Pásate por aquí Para entregármelo Te estaría agradecido Te daré una recompensa Eso por descontado ¿Qué ganas de ver un Warpel? Vale 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 Pues ahí tenemos esa Tarea Tenemos esa tarea A ver Y aquí tenemos otra Pues será que las marcas De la oreja de Sink Son algo peculiares Pero no recuerdo exactamente Qué aspecto tienen Oye no me acuerdo Esto es un sinvivir Perdón ¿Eres de la división de investigación? Por lo que sea Lo que sea es capturado De un Sink Vengan a mostrármelo Por favor Necesito comprobar Algo con mis propios ojos Mira que suelo tener Memoría fotográfica Pero es que no consigo acordarme A lo mismo De las marcas Que tiene Sink En la oreja Las orejas Por favor Trae uno Para que lo vea en persona Vale Tengo una Eh toma ¿Me vas a enseñar un Sinks? Que sí Pero Vamos a echar un vistazo A esas orejillas redonditas Eso es Una cruz de color abrillento Que recuerda a una estrella No te puedes hacer una idea De cómo tenía la cabeza De tantas revueltas Como un molino de agua Mil revoluciones Ahora yo puedo dormir tranquilo Gracias a ti Vale Tres pociones Bueno Una gran cosa Y aquí me he dado otra petición De hecho claro La primera que he cogido Era la 1 Esta es la 3 Y esta es la 2 Tú eres el que ha caído del cielo ¿No? ¿Tienes pensado salir de Villajubileo? Si no recuerdo mal Eso supone que la división de investigación Estudiase a los Pokémon Para recoger su información en un libro ¿No? ¿Podría ser prioridad Investigar acerca de los Starni? Me gustaría saber más acerca de ellos No te voy a engañar Los Pokémon me parecen Criaturas aterradoras Pero cuando veo un Starni Pienso que igual no son tan terribles Eso sí Jamás me atrevería a tocar uno Si llaman la entrada de Starni La Pokédex Cuando lo hayas completado ¿Vale? Vale Vale Esto de Vale Espérate Espérate Esto de guía activada Eh A ver ¿Dónde puedo cambiar esto? Aquí no es ¿Dónde puedo cambiar la misión Que tengo ahora mismo activa? Al menos Encomiendas y peticiones Vale Ah, vale Aquí están las peticiones Vale No Márcame la encomiendas Márcame esto Vale Cuando lo doy aquí activada Vale Es para activar esa misión Vale, vale, vale Está visual Bueno Ahora mismo me está pidiendo una Que le enseñe la entrada completa De Starni en la Pokédex Cosa que de momento Estamos lejos de conseguir Y el otro me está pidiendo Que le entregue un Warped Hostia Que llevo 36 minutos Vale Vamos a dejarlo aquí Vale Vamos a dejarlo aquí Chicos Segundo episodio De Leyendas Poco de Marceus Tío Wow, wow, wow Estoy flipando Es que ni he mirado el tiempo Que llevaba Ni nada Porque estoy aquí Flipándolo Flipándolo con el juego De verdad Me está encantando Chicos Nos vemos En el siguiente episodio Chao Game over